A esta hora de la tarde de aquí, Héctor Bazán. ¿Cómo estás, Héctor? Un abrazo para ti. Bienvenido a Gol Perú Noticias. ¿Hay una diferencia horaria de cuánto? Para saber. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Allá me parece buenas tardes, acá ya buenas noches. ¿Qué horas hay, Héctor? Acá son las siete y media. Ah, mira. Está bien. Bueno. Y, bueno, nos habíamos enterado de tu transferencia, ¿no? De tus tres temporadas en la San Martín. Y ahora comenzaron a llegar los goles en esta segunda división de Grecia. Si nos puedes contar un poco cómo fue tu llegada, toda esta adaptación. ¿Cómo se dio que llegues a esta liga? Bueno, en principio fue... La noticia llegó de parte de mi agente, que es Germán Alemano. Y, bueno, yo creo que pude adaptarme bastante bien. Sobre todo al grupo, al grupo de jugadores, ¿no? Están en una situación bastante complicada en la posición de la tabla. Pero gracias a Dios estamos sacando buenos resultados. Gracias a Dios también me manejo muy bien con el inglés y tengo muy buena comunicación con todos, ¿no? Y cuéntanos, Héctor, ¿en el plantel hay algún otro jugador sudamericano por ahí con el que al principio también hayas hecho un poquito más de match? Cuando uno llega recién a un grupo nuevo, ¿con alguien siempre te terminas juntando primero? Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Empecé primero con un argentino que es Matías O'Doné, también un paraguayo, Wilson Chimeli. Y dos brasileros, que son Argus y Eduardo Carvalho, ¿no? Con los que he podido obviamente comunicarme mucho más fácil. Claro. Y tener una relación más amical, podría decirse, ¿no? ¿Y cómo es? Porque siempre de lo que recibimos, de lo que uno puede ver del fútbol de Grecia, que generalmente es ver equipos en competencias internacionales, ¿no? Y siempre nos quedó la sensación de que es un fútbol rozando con la fricción. De mucho corte, de segunda pelota, y no sé cómo será la segunda división respecto a esto. Sí, totalmente, como lo mencionas, es un fútbol muy físico, de bastante ida y vuelta, bastante ida y vuelta. Y bueno, se nota en el biotipo de los otros jugadores que quizás puede ser superior a la liga peruana, ¿no? A lo que viví yo en la San Martín. Héctor, y cuando llegaste al plantel del Saquintos, ¿qué fue lo que más te costó para adaptarte a nivel futbolístico? Lo físico, definitivamente. Yo creo que técnicamente puedo destacarme, es uno de mis fuertes, sobre todo acá en esta liga. Pero lo que aún me está costando un poco es el tema físico, ¿no? Porque todos los jugadores son de biotipo importante, de gran biotipo, y en eso estamos trabajando día a día para dar la talla, pues, ¿no? En ese sentido. Y cuando hablas de superioridad, Héctor, de una liga a otra, o lo que tú notas cuando juegas, ¿por dónde pasa que una pelota dividida llega más enteros, necesitan un tiempo menos para un control? ¿Por dónde notas esa diferencia? Sí. Bueno, yo creo que en el mano a mano, el uno contra uno, es diferente. Y creo que, por ejemplo, a los 80, 85 minutos, siguen enteros todos. No corren a todas las pelotas. Tienes mucho menos tiempo para pensar, creo yo. Y es eso, es eso. Claro. Claro. Ahora, Héctor, también por allá se encuentra otro jugador peruano, el Rolly Díaz, que le decimos aquí. ¿Has tenido la chance de encontrarte por allá con él? Lamentablemente no. Yo me encuentro en una isla, la isla de Sacuntos, y bueno, me parece que para llegar a su ubicación hay que tomar un bus y un ferry, ¿no? Entonces estoy un poquito lejos de él. Bueno, pero han conversado por ahí, por las redes sociales, es más fácil ahora, ¿eh? Sí, de hecho sí, pero todavía no he tenido el gusto. Seguro en estos días nos comunicaremos. Lamentablemente, él está en el otro grupo de la segunda, así que no nos vamos a enfrentar. Pero seguro tendremos algún tipo de conversación y relación también. Y consultarte, porque te consultamos cómo llegaste, pero también cómo fue la salida de aquí. A ti ese año se te vencía el contrato con la San Martín, tenías oportunidad de continuar, también te tocó vivir toda la pérdida de categoría, o sea, integrar parte de ese grupo. Pero, ¿cómo era tu relación contractual con la San Martín para salir? Bueno, yo terminaba contrato. El año pasado terminaba contrato y bueno, como se dio el tema del descenso y que no se sabía nada con lo del TAS, obviamente el club no podía ofrecerme un contrato ni nada. Entonces, desde que terminó la temporada estuve analizando opciones, viendo cuál era la mejor, pero como te digo con Germán, el objetivo siempre fue salir, ¿no? Salir. Agradeciendo que tengo el pasaporte comunitario, poder llegar acá a Europa, ¿no? Claro. Ahora, Héctor, también para consultarte hoy por la actualidad de la Universidad San Martín, ¿no? Que se dio su retorno finalmente por la resolución del TAS, que ya todos conocemos, pero imaginamos que desde allá, de todas maneras, está siguiendo el equipo. Sí, totalmente. Bueno, lamentablemente, por la diferencia horaria, me cuesta un poco ver los partidos, pero bueno, cuando me levanto, normalmente ya tengo todos los resultados y estoy pendiente, ¿no? Porque, bueno, fue gran parte de mi formación los últimos tres años y por supuesto que los tengo presentes, ¿no? Siempre. Héctor, la última parte y te agradecemos el tiempo. Que nos cuentes un poquito dónde estás, porque tengo entendido que es una de las islas jónicas, que ahí se respira historia. No sé, tienes una columna de épocas pasadas, hay parte de la historia de Grecia que se arregló por esas islas. ¿Es así un lugar tan paradisíaco donde estás? Sí, la isla en la que me encuentro ahorita es hermosa, es hermosa. Es un lugar muy turístico, si tengo que decirte. Hay muchos lugares que hoy por hoy están cerrados, pero que en las épocas de verano y de primavera están full. Y bueno, los paraísos son espectaculares, así que gracias a Dios que estoy aquí, ¿no? Ya te visitaremos, el fútbol de esas cosas. Perfecto, vamos a coordinar una visita, creo, para allá. La producción acá también está que se apunta. Están emocionados. De todas maneras, de todas maneras. Gracias, Héctor, por estos minutos. Desde aquí te mandamos un abrazo y que te siga yendo estupendamente bien. Y esperamos tener noticias pronto de más Wall Studios. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Fuerte abrazo. Bueno, bien, ayer lo teníamos a Héctor Bazán, que es un detalle no menor, porque a veces cuando un futbolista ya se ve encaminado a la primera división o que va a ser profesional, no solo intenta dejar de estudiar, sino de seguir aprendiendo cosas. Y él dijo, parte de poder adaptarme rápido era que sabía inglés. Sí. ¿Cuántos ejemplos de escuchar? Canal exclusivo de Movistar TV ¿Cuántos ejemplos de escuchar?